En el programa de hoy Basta, basta por favor El Papa pide que termine la guerra en Gaza Obispos de Estados Unidos rechazan proyecto de ley para que la fecundación in vitro sea un derecho Desde Argentina la iglesia suspende a sacerdote por presunto abuso sexual Abra en causa de canonización a monja Carmelita que conmovió al mundo con su sonrisa en plena agonía Su hermana también religiosa destaca que nos enseña a sonreír aunque las cosas cuesten Hola Natalia, un gusto comenzar la semana contigo Un gusto también comenzarla contigo, Edi Muy contentos de iniciar esta semana con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú Gracias por acompañarnos en EWT Noticias, soy Edi Rodríguez Morel Bienvenidos, yo soy Natali Paredes Empezamos las noticias con la última información de la guerra en Tierra Santa A más de 150 días del enfrentamiento entre Israel y los terroristas de Hamas Le contamos cómo van los acuerdos para un alto al fuego Así preparó Estados Unidos la primera operación de ayuda humanitaria en Gaza Como parte de su función mediadora en la guerra entre Israel y Hamas Tres aviones militares lanzan en paracaídas 66 paquetes con más de 30.000 comidas para la población palestina de la Franja el sábado último No se incluyeron ni agua ni suministros médicos La ayuda estadounidense llega en un momento en que los niños gazatíes mueren de hambre Según las Naciones Unidas, además de la falta de alimentos, hay escasez de agua, saneamiento, medios y financiamiento para atender a 2 millones de sobrevivientes en la Franja Sobre un alto al fuego y liberación de rehenes, los negociadores se reunieron este domingo en el Cairo Israel no envió delegación Según CNN, fue porque jamás no había respondido a dos demandas Una lista de rehenes especificando a vivos y muertos Asimismo, la confirmación del número de prisioneros palestinos que pretenden sean liberados de las cárceles israelíes a cambio de los rehenes El gobierno de Estados Unidos también propuso un alto al fuego de seis semanas Que permitiría la liberación de varios de los rehenes en Gaza y el flujo de ayuda humanitaria Por su lado, el padre Gabriel Romanelli, párroco de la Sagrada Familia en Gaza Rezó este domingo por las almas de los muertos en esta guerra Y desde el Vaticano escuchemos al Papa Francisco sobre la guerra donde nació Jesús Verdaderamente se piensa construir un mundo mejor de este modo Verdaderamente se piensa en alcanzar la paz Basta por favor Basta, basta por favor Deténganse El coraje de continuar los negociados en Gaza y en toda la región Para que sean liberados todos los rehenes y lleguen a sus familias Y para que la población pueda tener acceso seguro a todos los bienes humanitarios Por favor, no nos olvidemos de la martirizada Ucrania Hay tanto dolor allí El 5 de marzo se celebrará la segunda jornada internacional de concienciación sobre el desarme Cuántos recursos económicos se derrochan Y siguen aumentando Deseo que la comunidad internacional comprenda En Gaza más de 100 personas murieron el viernes último mientras esperaban comida según el Ministerio de Sanidad de la Franja Hay versiones contradictorias sobre los hechos que por un lado indican que la gente fue atacada por soldados israelíes Mientras que estos sostienen que dispararon para dispersar a la multitud en caos Naciones Unidas informa que es inminente el riesgo de hambruna en Gaza Escuchemos ahora una carta de un padre de familia a su hijo Su nombre, Badermacher, refugiado en la única parroquia católica en la Franja Leela Misiva, El Párroco, Gabriel Romanelli Dios me bendijo con el regalo más hermoso y preciado Dios me bendijo con mi hijo Májer Él es mi alma, mi vida, mi corazón Él lo es todo para mí Perdóname, hijo mío No era consciente o no sabía que esto nos iba a pasar No podía imaginar verte usar un baño que no fuese el de tu habitación O que dormirías lejos de tu almohada De tus juguetes, tu habitación, tus colores de pintura y el calor de tu hogar No sabía que irías a dormir sobre un pequeño colchón sobre el suelo En un lugar extraño para ti No podía imaginarme que un día Escucharía de ti, de tus labios Que habrían ayuda en algún lugar a lo largo del mar Leña para quemar y poder cocinar pan o comida Y no sabes que allí no podemos comprar comida en los mercados Porque no hay Y no encontramos ni un frasco de Nutella que tú amas No podía ser consciente de que tú, hijo mío No pudieras saber qué es la muerte y el miedo Y saber el significado de desplazarse de la casa de noche Ni convertirte en un experto militar Y distinguir entre los sonidos de los aviones, las bombas y los cañones de los tanques Y no puedo escuchar ni una palabra tuya ¿Cuál es nuestra culpa? Perdóname, hijo mío No era consciente y no lo sabía Perdóname Se me olvidó que solo tienes cuatro años de vida Este es nuestro destino Y en Estados Unidos el tratamiento de fertilidad conocido como fertilización in vitro sigue en debate Tanto el expresidente Donald Trump como el actual Joe Biden expresan su apoyo al mencionado procedimiento para tener hijos, reportas y prensa Critican así la decisión de la Corte Suprema de un estado que sentenció que los sembriones congelados son niños Veamos ahora qué dice la iglesia en Estados Unidos 28 de febrero de 2024 Los obispos de Estados Unidos expresan su firme oposición a un proyecto de ley de acceso a la construcción familiar Que pretende establecer como derecho federal la fecundación in vitro La fertilización in vitro es un tratamiento de fertilidad que consiste en extraer óvulos maduros de los ovarios y fecundarlos con espermatozoides en un laboratorio Luego se realiza un procedimiento para colocar uno o varios de los óvulos fecundados en el útero de la mujer Al respecto, los prelados norteamericanos reconocieron en la carta los retos a los que se enfrentan las familias con infertilidad Y expresaron su apoyo a soluciones mediante los medios moralmente lícitos Subrayaron que la fertilización in vitro no es una salida Explican La solución, sin embargo, nunca puede ser un proceso médico que implica la creación de innumerables niños antes de nacer Y que tiene como resultado que la mayoría de ellos sean congelados o descartados y destruidos El texto fue la respuesta de los obispos a la iniciativa del Partido Demócrata llamada Ley de Acceso a la Construcción de la Familia Que establece este tratamiento como un derecho La legislación, sin embargo, todavía tiene camino por recorrer En primera instancia, los republicanos del Senado bloquearon la votación del proyecto Los obispos también señalan en su carta su preocupación de que el polémico proyecto de ley Obligue a centros y proveedores sanitarios confesionales a facilitar procedimientos que violan sus creencias Y en Argentina las recientes noticias de la Iglesia se mueven entre dos extremos contrastes Nuestro corresponsal Matías Boca nos cuenta En la diócesis de Lomas de Zamora suspenden de su ministerio a un sacerdote denunciado por presunto abuso A raíz de una denuncia por presunto abuso Y a los efectos de su investigación, el obispado de Lomas de Zamora comunicó la decisión de suspender a un sacerdote del ejercicio De su ministerio, apartándolo de su cargo y de toda tarea eclesiástica Se trata del padre Daniel Amado Martín Bustamante Quien se desempeñaba como administrador parroquial de Nuestra Señora de Fátima En la ciudad de Lomas de Zamora Y había sido nombrado recientemente como nuevo párroco de Nuestra Señora de Lourdes En la localidad de Claipole En su comunicado, el obispado reafirmó su compromiso irrenunciable De rechazar cualquier acto que amenace la dignidad de las personas Por ese motivo y ante la denuncia contra el sacerdote Se determinó seguir el protocolo correspondiente A los efectos de realizar un proceso de investigación para esclarecer los hechos Asimismo, la diócesis se puso a entera disposición de la justicia Para todo requerimiento o pedido de colaboración que sea remitido Siguiendo las orientaciones de la Iglesia y del Papa Francisco Renovamos nuestro compromiso irrenunciable De rechazar cualquier acto que amenace la dignidad de las personas Trabajando en la prevención y fomentando en nuestra Iglesia Diosesana Una auténtica cultura del cuidado Entre otra información, se realizó el foro de educación Organizado por la Vicaría Pastoral de Educación en la Universidad Católica Más de mil educadores de colegios católicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Se reunieron en los auditorios San Juan Pablo II y San Agustín De la Universidad Católica para conversar acerca del desafío De dejar huellas en sus alumnos de cara al ciclo lectivo 2024 Los principales temas que se abordaron en el encuentro Fueron el rol de la educación, su importancia y su identidad El aporte de los valores cristianos a lo largo de la vida en los alumnos Con la presencia del Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la República Argentina Monseñor Jorge García Cuerva Quien animó a los docentes en este inicio de año A que más allá de todas las dificultades que experimentamos Podamos volver a apostar por la vida, la alegría y la esperanza Además, añadió La pedagogía de Jesús es la clave para enfrentar la sedia, pereza espiritual Y poder realmente ser docentes que dejen huellas Como escuelas católicas queremos que el amor se respire Desde que uno atraviesa la puerta de entrada de cada uno de los colegios Y ese amor se lleva a cabo en las personas Vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros Para que nuestros alumnos se encuentren en nuestras aulas En nuestros patios, en nuestras escuelas El lugar donde van a poder encontrar todas las herramientas necesarias Para desplegar todas sus capacidades Sobre todo en este tiempo de tanta oscuridad Que la escuela sea el espacio de luz En tiempos en donde hay tanta desesperanza Que en la escuela puedan encontrar docentes esperanzados En donde sientan que van a tener la oportunidad Me parece que el mejor lema y el mejor mensaje que se puede dejar en este tiempo Es venir a la escuela No la dejes, nunca Desde Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias Nos vamos a una pausa pero al volver Abre un proceso de canonización a monja Carmelita Que conmovió con su sonrisa en plena agonía Su hermana también religiosa Destaca que nos enseña a sonreír aunque las cosas cuesten Además hoy es la fiesta de San Giovanni Farina Fundador de la congregación de las hermanas maestras De Santa Dorotea de los Sagrados Corazones Con presencia en América Latina Regresamos con más noticias con Enfoque Católico El arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz en Argentina Sergio Fenoy Firmó el edicto que abre el proceso de canonización De Sor Cecilia María de la Santa Faz Apodada la monja de la sonrisa Por su foto sonriente poco antes de morir Que dio la vuelta al mundo en todas las redes sociales Para saber más de ella estamos hoy con su hermana La madre María de la Ternura Servidora del Señor y de la Virgen de Matarab Madre bienvenida al programa Gracias, muchísimas gracias Madre cuéntenos cómo surgió la vocación de su hermana Bueno en realidad yo conozco más Por lo que ella ha contado y ha escrito En una ocasión después de 10 años Que ella cumplió de vida religiosa Porque ella es 20 años más grande que yo Entonces yo era muy chiquita cuando ella entró al Carmelo Y bueno ella lo que cuenta es que Cuando empezó a vivir en Buenos Aires Un profesor de teología le hizo conocer Las obras completas de Santa Teresa de Jesús Entonces ella empezó a leer el libro Con mucho entusiasmo Le gustaba mucho Pero ella cuando cuenta la historia de su vocación Dice en ese momento yo ya tenía la iglesia Donde me iba a casar Aunque me faltaba el sujeto en concreto Yo me imaginaba casada y con hijos Pero bueno dice que cada vez le atraía más La figura de Santa Teresa de Jesús Bueno entonces mi abuela queriendo disuadirla De este ideal de hacerse de religiosa La envió en un viaje a Europa Que pasaban por distintos países Pero Cecilia tenía muchos deseos de pasar por Ávila Para conocer donde estuvo Santa Teresa Pero en el viaje En la peregrinación no se incluía Ávila Pero logró hacerse amiga de un matrimonio Y logró llegar hasta Ávila Cuando ella llega a Ávila Estaban casi cerrando el carmelo Y la recibe una carmelita por el torno No la podía ver ella, la hermana Y en ese momento la carmelita le dijo Pero tú no has pensado nunca en ser carmelita Y ella cuenta en su historia de vocación Que en ese momento vio muy claro que Dios la llamaba En ese momento ella escribe Fue como que sentí que hace mucho tiempo Había una persona que me amaba muchísimo Entonces ahí ella ve muy claro su vocación Y bueno cuando regresa Primero entra en un carmelo en Buenos Aires Y luego termina entrando en un carmelo en Santa Fe Pero un poco ese es el modo en que ella ve su vocación Qué hermosa historia hermana Cuéntenos, ¿qué ha impulsado el proceso de canonización de su hermana? Bueno ya otras veces me han hecho también esta pregunta Pienso que en realidad la respuesta es solamente En primer lugar es Dios Como cuando Dios quiere dar un santo a la iglesia Mueve el Espíritu Santo para que se conozca más Porque no tiene, me parece, no tiene una explicación Meramente humana el hecho de que se conozca en todo el mundo Porque fue una carmelita que vivió más de 10 años Encerrada en un carmelo Entonces ¿por qué se conoce en todo el mundo? Entonces me parece que es algo que Dios quiere Para nuestros tiempos Y después bueno Cosas que pueden haber contribuido Cuando ella estaba enferma Se hizo toda una cadena de oración muy grande Entonces ahí bueno Se conoció un poco más Porque había muchas personas rezando Para que ella se pudiese curar Y después bueno También puede ser que somos una familia grande Entonces bueno El primo y el otro y el otro Pero también creo que Puede haber sido una foto que se hizo mirar Apenas ella muere Fue una foto que le han sacado 13 días antes que muriese Que ella ya estaba muy Bueno, bastante mal Con la tracheostomía Pero con una sonrisa que transmite mucha paz Y hoy me parece que la imagen Siempre tiene un impacto muy fuerte Y bueno Ha tenido un impacto muy fuerte en las redes Y bueno Y todas esas pequeñas cosas Sumadas a la acción del Espíritu Santo Y también a las carmelitas Que desde que murió Siempre estuvieron muy atentas Y muy dispuestas Para ir respondiendo las preguntas Que tantas personas en todo el mundo le hacían Pienso digamos Que eso puede haber contribuido Y ciertamente seguro que Mamántula ha colaborado desde el cielo Para ayudar Para que se enriquezca la iglesia Con su ejemplo Madre, cuéntenos ¿Qué mensaje nos deja su hermana? ¿Qué mensaje deja mi hermana? Pienso que eso Tenemos que investigarlo Bueno Ciertamente que Nos ha enseñado Con su ejemplo A los que la hemos podido Seguir de cerca Y pienso también A quien ha conocido su historia A sufrir con alegría A sufrir Teniendo los ojos puestos En la vida eterna Y después también Ese amor Y esa caridad Con la que trataba Cada persona Que se acercaba Desde una enfermera A un médico Pero sobre todo Pienso que Lo que más ha impactado En su sonrisa Así la conocen Como la monja de la sonrisa Es ese sonreír Aunque las cosas cuesten Sonreír Aunque se tenga adelante la muerte Porque acá estamos de paso Entonces un poco Creo que ese es su mensaje Pero ciertamente Que se puede seguir Profundizando Madre muchas gracias Por haber estado con nosotros El día de hoy Bueno de nada Un placer Que Dios los bendiga El arzobispado de Toledo En España Exigió a dos sacerdotes Que pidan perdón Por unas declaraciones Que lesionan La comunión de la iglesia Y escandalizan Al pueblo de Dios En una broma De mal gusto En la que decían Rezar para que el Papa Francisco Puede ir al cielo Cuanto antes Así prensa reporta Sobre el comunicado De hace unos días En el que además Se rechaza cualquier expresión De desafecto al Santo Padre Las controvertidas palabras Se pronunciaron En el canal de Youtube La Sacristía de la Bandé El 22 de febrero Fiesta de la Cátedra de San Pedro Escuchemos las disculpas Ofrecidas por el Padre Francisco Delgado Fundador del referido programa Sentimos pesar Por el desafortunado comentario Dicho en tono de humor Sobre rezar Porque el Papa Se vaya al cielo Cuanto antes Es un comentario De mal gusto Y aunque no expresa Deseos de la muerte Del Papa Como algunos medios Maliciosamente han difundido Comprendemos Que se puede entender De esa forma A ver No vamos a decir nosotros Que no Es que No se puede sacar de ahí Que uno diga Que el Papa Se detenga No lo vamos a decir ¿Por qué? Porque sería insultar La inteligencia de la gente Claro que uno puede pensar eso Pero insisto Basta por preguntar A la persona que lo ha dicho En qué sentido lo ha dicho Basta con observar A la gente Cómo se lo toma Porque si aquí decimos Pues que fulano se muera Pues a lo mejor Lo decimos en serio Y decimos Venga que se muera No Pero si uno lo dice Y resulta que nos reímos Y nos sonreímos Pues dirá Ah que es tan de broma Pues sí Que a lo mejor No había que bromear Con esas cosas Ya hemos dicho Es de mal gusto Puede ser Sí A lo mejor Es de mal gusto Lo pongo yo Un poco por la situación Porque esto a lo mejor Dicho en privado Cuando todo el mundo sabe Que estamos bromeando Pues tal Es posible Que no se pueda hacer bromas Pero yo creo que esto No sé Los protestantes Son un poco más amargos Nosotros No caemos tanto En ese tipo de amarguras Pero en fin Ahí está la disculpa Ante las personas Que Bueno Por el comentario Que sea mal interpretado Rechazamos los ataques Contra el Papa Y la unidad de la Iglesia Y aquellos que niegan La legitimidad Del ministerio del Papa Nos duele Haber podido confundir A las almas sencillas Que encuentran En nuestro programa Formación y Consuelo Muchos nos reconocen Un papel importante En su perseverancia En la fe católica Y nos preocupa Haber podido causar Desconcierto O escándalo En sus almas A esas personas Pero no Les pedimos disculpas Ante los que Fariseamente Aprovechan nuestro desliz Para atacar Todo nuestro mensaje Aunque hayamos Sido nosotros Los que les hayamos Brindado la ocasión De hacerlo Tontos de nosotros Cada 4 de marzo Recordamos a San Giovanni Antonio Farina Considerado uno De los más ilustres Pastores del siglo XIX Fue fundador De la congregación De las hermanas maestras De Santa Dorotea De Vicenza Hijas de los Sagrados Corazones Que hoy tiene presencia En varios países del mundo Precisamente Una de sus hijas Sor Lucía Hermana Dorotea De los Sagrados Corazones Nos habla más De este gran santo Escuchemos Señor Farina Pues fue el séptimo De 11 hijos Él ingresa al seminario En el año de 1817 Y el 14 de enero Pues fue consagrado Sacerdote Su vida sacerdotal Pues fue como decir En torno A lo que es la caridad Cómo nace O cómo surge Este Ese deseo De crear De fundar Una congregación Pues ante la necesidad De educar A las niñas Pobres Lo que él necesitaba Pues era Que existan maestras Por vocación Y ante esta inspiración De Dios Porque toda Toda obra surge De Dios Y para el bien Del prójimo Empieza Esta obra Justamente Que le colaboran Los laicos Con la señora Redenta Que luego fue Pues como decía Nuestra superiora general La primera Cuando al final Escribía las cartas Pues a mis hermanas Siempre decía Yo siempre seré su padre Sí Y ante una Hubo una dificultad En una comunidad El señor Farina Pues asistió Todavía estaba Como obispo Y le decía A las hermanas Confianza Confianza Yo seré vuestro padre Y lo seré siempre No dude O sea Hacer sentir Su presencia Pues espiritual Yo desde ese punto Lo percibo Y pues Y lo siento Y siempre Nos inculcaba Nos inculcaba Lo dejaba por escritos A hacer esas hermanas Esas heroínas De la caridad Esto ha sido todo por hoy Amigos Gracias por habernos acompañado No dejen de seguirnos Por las redes sociales Y también de lunes a viernes A las 12 del mediodía Hora de Miami En Radio Católica Mundial Y su programa Más que Noticias Con un servidor Hasta entonces Más que Noticias